Música 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 Eso dale dale Oye a ver tu outfit de pastero A ver me voy a aguantarte Música No Ella se va Música Venga una carrera Venga Música 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 Eferno, hermano. Antes te llamaba seguridad. ¿Y por qué llamaba seguridad, weón? Bueno, weón, enfermo, hermano. Seguridad, seguridad. Corre, 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 corre. Estoy cansado de escapar de la yuda. Arranca, dale, dale. Arranca, Cayo. Arranca el 5. Arranca, caballo. Mira cómo corre, mira cómo corre. ¿Dónde es el carrete? ¿Dónde es? Dios está aquí. No, ya, puta, ya cagado. Puta, el coche de su padre está grabado. ¡El Pagucía! Se acerca a seguridad pública. Yo solo para el clip. Voy a correr, ya. Pero solo para el clip. Si después me voy para mi casa, corro. Pero te juro que lo hago. ¿Sabes lo que no podíamos robar? La manguera del video, weón. Ya, dale. Espérate, espérate, espérate. Caballo culiaofobia. Ay, madre. La mina, mira cómo lo tiene, weón. Ojalá. Tienes que cambiar por mi casa. Ay, ¿qué no fue vos para viajarme por vos? Sí, sí, tu madre. Oye, papita, ¿me vas a llorar ya? No, no, no. ¿Ves, Lulo? Agárrame culiaofobia. Si ya así yo te amaría, hermano. ¿Te bloqueabas ya? Y podríamos irte a la mano así como Titanic. ¡No me hable de polola, tía, por favor! Por favor, tía, no me hable de polola. Igual. Hola, buenas. Hola, buenas. Dígame, ¿de qué departamento? Estoy buscando la fórmula de amor, compañero. ¿Usted sabe cuál es o no? No, no, no. Por favor. Por favor. Qué infial. Corto recién. Corto recién. ¿Podrías ponerte atrás? ¿Cuánto sale? O sea, 500 pesos al minuto. Mentira, weón. ¿Quieres manejar tú, weón? Toma. Calidad, weón. Todas atrás, weón. C***o, c***o. C***o, c***o. Pastero, te alcanza para la pasta y para... Te alcanza para pejar, weón. Me siento triste, weón. ¡Oye, oye, papuche! Dame mi bicicleta. Dame mi bicicleta. Pásame mi bicicleta. Dame mi bicicleta. Dame mi bicicleta. Dame mi bicicleta. Dámela. Oye, dámela. ¿Abusivo? Música. No hay bicicleta. No hay bicicleta. Escapa, escaja. No hay bicicleta. No hay bicicleta. No hay bicicleta. Acá andas robando. ¡No, José! saluda amiga aguante la esconde oye dame esta hueá para que la pague para que empujas no 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 oye ya es mucha plata basta basta es de mi dinero mi plata te robas una huevo no si vamo y.... para huevo ahora vamos a hacerlo encontrar no huevo esta es la tuchina 12 lo ha extrañado ¿Vas a venir a ver? Ah, te lo sacaron. ¿Quieres el clip? Qué mala. Ya, pero tranquilo, así ya va a volver. ¿Qué? 100 pesos. Oye, cómprame un... No, deja de pechar. Oye, cómprame un juguito. ¡Ay, está genial! ¡Hola! ¡Hola! Cabrón, a mí me gustaría mucho tomar un refresco. Me gustaría mucho. Yo quiero un helado. No, cabrón. Me gustaría mucho comerme un mar rico a veces. Estás muy delicioso. Bueno, no te voy a dar más. ¿Por qué? Tú no. Puta, hermano, renunciado. ¿Ves lo que haces, cabrón? No, no, no. Es muy, 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 muy bacán. A mí me gustaría mucho ir. Es que es muy bacán, hermano. Sí o no? Puede ser lo más bacán que va a poner en nuestras vidas. Yo creo. A mí me gustaría mucho ir. Es que es muy bacán. Es demasiado bacán. No, pero es que estamos todos invitados nomás. ¿Lo podrían decir? No creo. De hecho, ya lo conocimos. El día que me habló mi hijo y me invitaron. Sí, por cierto. No lo conocemos igual. Yo podría ir. Me gustaría mucho. No, sí. No, no hagan que eso. No. No, no. Es luna. Es luna. Es luna. Es luna. Es luna. Es luna. Este buen le rechazó la tarjeta para ella. Si la hago la primera, cheta, me dais 10 lucas. No, la voy a hacer la primera. Estuvo super buena. Estuvo super buena. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Ya, te rinde triste. Ya, vamos a seguir en la broma. Julián, mira cómo lo dejaste desanimado. Ay, hermano. Vamos a ir a la Martina. Y a la guobo. Ay, Dios mío. Yo quiero ir a la guobo a la Martina. Estaba cerrado. No, no. No, no. No, no, no. Ya, ya. Uy, estos hueones. Amigos, cabros, ¿dónde están? Amigos. Ah, hueonao, Julián. Te pasaste pa' el pico, hueonao. Te pasaste pa' el pico. Sal, dale, chichito mare. Ay, te atacas. Se hubiera pensado hablar, me. Mira. Ya, ya. 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 Voy a salir a la coche de nuevo. Voy a salir a la coche de nuevo. Voy a salir a la coche de nuevo. ¿Laser? Maripone. ¿Qué? Ya, no, le así. Maripone. Ay, ya, no, le así. Ya, que mira. Oye, conti, CJ ya, ¿sab? CJ. Hey, what's up, bro? Hey, what's up, bro? Hay, what's up, bro? Hey, what's up, bro? C'mon man. Stop. Puro hueso Una tapa a la cañada ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Panuchis! ¡No me duele! Lóñiga, por favor, si estás viendo esto, respondeme, por favor ¡Fuera, los cabros! ¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¿Se acaban de así circuliar? ¡Eee bueno! El próximo walk que pasas está tipo las 4% de los listas ¡Ya, ya, ya! ¡Voy pa allá! ¡Muy bien, pero el chico te morí! ¡No! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Ya, vamos... No, pero, yo no chico... ¡Oye, tíbe! ¿Tíbe, cuánto escenario va al mal? Eso inirogal no es ¡INKER BUSHIIIIII! ¡RESIONA! ¡Vamos, AA! ¡Una mano! ¡Sin mano! ¡Huao, eh! A la casa. A la casa. A la casa. Oh hermano. Yo creo ¿no? Joder de casa. Joder ya. ¿Cómo es Lorena? Lorenza. Lorenza. Ojalá puta. Antes que termine febrero poder irnos a la playa. Estaría bueno para hacer contenido. Para hacer wea. Se viene también directo de Uber. IRL directo de Uber es buena. De verdad gracias Juan. A todos los que me tiran la buena. Me tiran más comentarios. Se caen de la risa. No lo digo mucho. Pero para mí es un sueño hermano. Y ahora que me estoy apoyando. Vamos a romper IRL calle hermano. Vamos a romper IRL calle hermano. Vamos a romper IRL. Vamos a romper. Hoy. Gracias.